¿Cómo se puede odiar a una persona con la cual ni te cruzaste en tu vida? Cande Tinelli, no logro entender cómo puedes odiar a una persona con la cual ni te cruzaste en tu vida. . Marcelo Tinelli es el número uno de la televisión argentina desde hace muchísimos años, y la fama que ganó al frente de su programa, por supuesto, también llegó a todos sus hijos, especialmente a Cande y Mika, las mayores. . . Cuando Videomach se convirtió en un inmenso éxito, a comienzo de los años 90, todavía no existían las redes sociales ni mucho menos internet y, por ese motivo, todo el mundo se enteraba, a través de las revistas de los detalles sobre el conductor, su mujer y sus hijas. . . Seguramente al vivir una experiencia tan intensa, convirtiéndose en celebridad desde la noche a la mañana, con todo el mundo conociendo su nombre y sus caras, hizo que tanto Cande como Mika protegieran intensamente su vida personal. . . Sin embargo, con la llegada de las redes sociales, ni siquiera ellas pueden liberarse de tener cuentas en Twitter e Instagram donde, ocasionalmente, protagonizan cruces picantes ante personas que las cuestionan duramente por lo que dicen o hacen. . En este caso, todo se debió a un simple comentario de Cande que generó frases muy duras de varios de sus seguidores. . 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 Arroba Candetinelli. Vos amas a esta persona y seguro te la cruzaste toda la vida, ¿no? La ZZZZZ que hay que leer. Vos amas a esta persona.